Muy buenas pintores, el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo pintar una piel de un bicho. Vamos a aplicar la técnica del webblending y para terminar vamos a aplicarle texturas a la piel. Para ello voy a usar una figura de la empresa Weird Games, que son los que patrocinan este vídeo. En la descripción de este vídeo te dejo un link a su página web. Échale un ojo ya que tiene unas minis bien chidas. Y ahora, si ya estéis listos, pues... ¡Vamos a por ello! Como siempre imprimo la figura con tres finas capas de emploración negra de Vallejo. Uso el pincel número 2 de Artis Opus ya que el superficie que voy a pintar es bastante grande. Pongo los colores en la paleta húmeda y añado un poquito de agua a cada color. Voy a aplicar la técnica del webblending, que consiste en aplicar dos colores y antes de que se sequen, fundirlos. Aplico primero el color azul, que va a ser más o menos mi color base. No hace falta que quede una capa uniforme. Antes de que se seque el color azul, pues aplico el color agua marina. En la zona de los muslos, codos, antebrazos. Como el color azul todavía no está seco, pues voy fundiendo con el color agua marina. El color púrpura hago lo mismo y lo aplico encima de la cabeza. Es un proceso bastante divertido, ya que tienes que ir mezclando los colores de una manera un poco descontrolada. Y ves que poco a poco se consigue fundir los colores, además de conseguir tonos nuevos. La verdad es que yo te animo muchísimo a intentar esta técnica, porque lo vas a disfrutar mucho. Y el primer paso ya está terminado. El siguiente paso hay que tener un poquito mayor de control, pero sin perder la froscura. Estoy pintando pequeñas manchitas con agua marina. Fíjate como presiono el pincel, de una manera suave. Es el truco. Y poco a poco voy construyendo la textura a base de manchas. Fíjate como presiono el pincel. La piel ha ganado ahora un poquito más de texturas. Añado a la paleta el color arena oscura y lo mezclo un poco con el color agua marina. Y vuelvo a aplicar manchas para crear más texturas. La zona más importante en este paso van a ser las rodillas, codos y las arrugas del cuello. Y¬ Y¬ Con el color verdín, pues sigo haciendo más manchitas. La idea es crear diferentes texturas en la piel, así te va a quedar una piel más realista. Muy importante, marcar más las arrugas del cuello, es un plano de luz bastante importante. Y también los codos y las rodillas. En la cola, la iluminación más fuerte la pongo al principio, para así dejar un tono púrpura en la punta. También en este paso, puedo ir añadiendo más manchitas. Por ejemplo aquí en el cuello, pues ilumino más las arrugas. Es una pintura muy orgánica. Y muy importante, trabajar con una paleta húmeda. Así siempre se mantiene fresco los colores. ¡Gracias! Con púrpura aplico peladuras en las zonas superiores, es decir, las zonas que están más pegadas a la tela y al correaje. También aplico más capas de color en la punta de la cola, para que tenga un tono más púrpura. Con la Express rojo tercepelo, pinto el labio inferior. Pero lo hago de una manera un poco descontrolada. Así consigo darle textura muy chula. Fíjate como presiono con el pincel. Incluso puedo iluminar mezclando un poquito con el color arena oscura. Así aclaro algunas partes en la boca. Estos toques le va a dar mucha, mucha vida a la piel. ¡Gracias! También aprovecho para iluminar un poquito más la punta de la cola. También las zonas de unión de los pinchos con la piel aplico una luz, para así separar ambos materiales. ¡Gracias! Sigo aplicando más el rojo tercepelo, para darle más tonos. Y como puedes ver, cada vez más esta piel tiene más tonos y texturas. Con la Express Violeta aplico sombras en los planos más profundos. Por ejemplo, por debajo de la cola. Así creo un bonito contraste. Además, el violeta es un color frío que nos va a dar profundidad. Y en la parte superior aplico una veladura muy suave. También le doy en los dedos de los pies varias pasadas. Una veladura en los hombros, algo muy ligero. Y en los dedos de la mano. Ahí aplico más capas, porque quiero esta zona que sea bastante oscura. Para forzar un poquito más las sombras, añado negro. Así el contraste será más fuerte. Por cierto, si te está gustando la nueva Game Color, la puedes conseguir en las tiendas Goblin Trade en España y en Canadá en la tienda Sunwork Hobbies. Tienes los links de ambas tiendas en la descripción de este vídeo. Sigo marcando malas sombras, sobre todo en los pies, en los dedos de la mano, buscando un contraste muy bonito. Ahora voy a aplicar unos toques mágicos y uso el Giraldeth Infinity. Uso la aguja de 0,4 milímetros y la presión en este proceso va a ser 1 con 8 bares. Mezclo verdín y verde bilis para conseguir tono deseado y añado Spanish Water. Y mezclo todo muy bien. Voy a aplicar veladuras en las zonas más claras de la piel. Así voy a potenciar más esas zonas. Este paso lo puedes hacer a pincel, pero con un aero vas a ir mucho más rápido. Con la Express Violeta fuerza un poquito más las sombras. Voy a aplicar estas sombras justo por debajo de la cola, pies, manos y también un poquito en la zona superior de la piel. Así voy a conseguir más contraste. Por cierto, si te está gustando el Giraldeth Infinity, lo puedes conseguir en la tienda Racing Colors. Tienes el link de la tienda en la descripción de este vídeo. En las zonas más oscuras me estoy dando cuenta de que le falta un poco de definición. Así que añado un poquito el color púrpura hechicero para iluminar un poquito esas zonas. Es muy importante no pasarse. Es solo marcar un poquito. También este paso aprovecho para añadir pequeñas manchitas para seguir dando más texturas a la piel. Estos pequeños toques marcan mucho la diferencia. ¡Gracias! 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 Para el color base de los dientes uso el color desierto. Pero dejando un poquito del color negro, en la zona de unión del diente con el labio. Aplico ahora un lavado con la Express rojo de terciopelo, justo en la unión del labio con el diente. Así le vamos a dar un tono muy chulo al diente. Por cierto, no pasa nada si manchas todo el diente, luego se puede corregir con el color desierto. Gracias por ver el video Añado el color arena oscura y aplico luces. La idea es que la luz máxima se ponga desde la mitad del diente hasta la punta. Ahora con blanco pinto el punto de luz justo en la punta de cada diente. También aprovecho para darle unos puntos de luz en las arrugas del cuello. Y dientes terminados. Para los ojos estos son los colores que voy a usar. Con verde angelical hago una media luna en el ojo, dejando la zona superior con el color negro. Para forzar más esta luz uso el color verde escorpena. Y verde bilis para seguir forzando mucho más la iluminación. Por último, con blanco pinto un punto de luz justo en la zona superior del ojo. Así voy a conseguir un brillito. Y piel, dientes y ojos terminados. Si quieres ver cómo termino esta figura, te recomiendo que te suscribas a mi página web angelgiraldes.com. Es totalmente gratis. Cada mes subo un PDF gratis. Así que el próximo mes verás cómo termino esta figura. Te animo a que te suscribas ya que tiene muchas ventajas. Entre tú y yo vais a ver novedades antes. Gente, nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo.